Hola a todos, mi nombre es Leo Díaz y en este vídeo os quiero hablar de seguimiento de proyectos en Jira a través de la búsqueda de profils. Para entender bien cómo funciona el buscador de proyectos de profils, me gustaría que antes hiciéramos una parada en eso que estáis viendo en pantalla, que es el buscador de Jira, para ver un poco las diferencias. Como decía, esto que veis en pantalla es el buscador por defecto de Jira, donde básicamente tenemos un listado de todos los proyectos, en la parte inferior derecha tenemos una paginación, donde podemos acceder al resto de páginas, y en la parte superior el buscador, donde si pongo un texto puedo encontrar aquellos proyectos que tienen ese texto en su nombre o en la clave. A la izquierda disponemos de unos accesos directos que os va a permitir encontrar los proyectos, bien sea de una categoría determinada, por ejemplo, los proyectos de marketing, los proyectos de investigación, y en la parte superior unos accesos directos para encontrar o para ver los proyectos de una tipología determinada, en este caso software, service desk o business. Bien, ahora lo que me gustaría que viéramos es el buscador de profils. Como veis el buscador de Jira es un buscador sencillo y que funciona, pero en muchas ocasiones a los usuarios se les queda corto. Para eso, una de las funcionalidades, cuando necesitas hacer un seguimiento de proyectos, algo más potente o mucho más potente, o simplemente necesitas llevar el seguimiento de proyectos a otro nivel, es habitual hacer uso del buscador de proyectos de profils. Lo primero que hacemos con profils es en la parte superior, en la acción del menú de Viewer Project, lo sustituimos, sustituimos lo que es la navegación propia de Jira e incorporamos este buscador que veis en pantalla. Esto que veis es la vista de lista, luego también tenemos la vista de listas. No me voy a centrar en las vistas, me quiero centrar en el buscador, pero sí me gustaría comentar que, bueno, aquí tenéis opciones, como por ejemplo seleccionar las columnas que queréis ver, o quitar columnas que si es que os interesa, podéis expandir el resultado para tener una vista algo más completa de los resultados, y luego, bueno, pues también posibilidad de guardar esto como un filtro, y la funcionalidad principal de Profils, que es realizar un cambio masivo de los proyectos a través del Book Operation. Como digo, no me voy a centrar en esto, porque esto es, digamos, la manera en la que podríamos trabajar, o todo lo que podemos hacer con los resultados, me quiero centrar en el buscador. El buscador, que, bueno, cuenta con dos, digamos, dos maneras de buscar. Por un lado, la búsqueda básica, que no es otra cosa que un, bueno, que un selector de criterios, donde puedo seleccionar cada campo y el valor que quiero buscar, y la búsqueda avanzada que luego veremos. Nos permite buscar los campos propios de Jira, y luego los campos de Profils, los atributos que hayamos dado de alta con Profils, para hacer el seguimiento de proyectos. La búsqueda básica, como decía, es un selector, y la búsqueda avanzada se apoya en algo que nosotros llamamos PQL, muy similar a la JQL de Jira, y que en este caso, pues las siglas son de Project Query Language, igual que la JQL, perdón, es Jira Query Language, ¿vale? Es un lenguaje de búsqueda de proyectos, ¿vale? Para que veamos un ejemplo rápido, vamos a seleccionar, por ejemplo, la categoría, simulando un poco el ejemplo que veíamos antes de la búsqueda básica, pues es que la categoría sea, en este caso, I más D, si le doy avanzado, pues tengo aquí la búsqueda, esto sería lo que os comentaba de la PQL. Búsqueda básica y búsqueda avanzada. Bueno, la búsqueda avanzada tiene algo que, bueno, que es muy similar a la JQL, que es esto que veis en pantalla, que es el autocompletado. El autocompletado nos va a ayudar a completar la búsqueda o a rellenar la búsqueda si no conocemos bien la gramática de la búsqueda, los operadores, los valores, las opciones que tenemos, las funciones, bueno, nos ayuda, ¿vale? Si, por ejemplo, retomando la categoría, pues tendría aquí, podría seleccionar la categoría y tendría aquí una ayuda. La búsqueda avanzada es muy, muy, muy potente, sobre todo cuando estás, porque cuando la conoces, las búsquedas se hacen muy rápidamente, ¿vale? Bien, pero hemos venido a ver búsquedas y cómo el buscador de proyectos de Jira potencia o nos ayuda con las búsquedas. Así que vamos a ver unas cuantas búsquedas, alguna de ellas no se pueden hacer, ni siquiera con, bueno, de hecho, todas las que vamos a ver no se podrían hacer con Jira y, bueno, sí que espero que al final de este vídeo tengáis claro cómo podéis hacer búsquedas un poco más potentes o más avanzadas con Profis. Para empezar, vamos a buscar los proyectos cuyo líder es el usuario actual. Esto es muy útil cuando quieres compartir una búsqueda, por ejemplo, con otros usuarios, ¿vale? En este caso, vamos a empezar aquí a escribir y vamos a decirle que donde el lead es igual a current user. Una vez que tenemos esta búsqueda, bueno, pues ya podemos, ya podríamos compartir. Como decía, lo bueno es que si yo esto lo guardo como un filtro y luego lo comparto, el resultado se va a cargar de manera dinámica en función de quién esté visualizando el filtro. En este caso, el usuario actual es ADA, por tanto, en ese caso, solo aquellos proyectos donde ADA es el lead, ya que es el usuario actual. Esto, como veis, es una búsqueda que no se puede hacer de manera básica, por tanto, la opción de volver a la búsqueda básica desaparece. Como digo, es algo que no puede hacer con la búsqueda básica. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este es el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a buscar, por ejemplo, proyectos que tienen un campo sin valor. Buscar proyectos que tienen un campo sin valor es bastante útil cuando, por ejemplo, estás auditando una instancia y quieres ver, por ejemplo, si tienen un campo vacío. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar aquellos proyectos que no tienen categoría. Vamos a decirle que donde la categoría es empty. De esta manera me va a devolver todos esos proyectos donde la categoría, como decía, no tiene un valor. Podría también buscar por, porque sí tienen un valor. Vamos a suponer que en lugar de que sea empty, quiero buscar aquellos proyectos que tienen estado. Me da igual cuál es su valor. Me devolverá todos aquellos proyectos que tienen un estado. Es bastante útil y puedo utilizarlo cualquiera de los dos. Igual, es otra búsqueda que no puedo hacer con Jira. Y de nuevo, es una búsqueda que tampoco puedo hacer con Profil de manera básica. Por eso no se me habilita la opción. Vamos con el ejemplo 3. Vamos a ver 5 ejemplos en total. Hemos visto ya 2. Vamos con el ejemplo 3. Y en este caso vamos a buscar por proyectos que cumplen un criterio u otro. Y vamos a utilizar con esto el condicional OR. Si seguimos con las categorías, vamos a decir, por ejemplo, categoría que están en colaboración, marketing e investigación, por ejemplo. Esto ya sería una búsqueda. Como veis, en la parte de la izquierda tengo una ayuda también en el autocompletado que cuando la búsqueda está bien, pues se me pone en verde y ya podría realizarla. Si os fijáis, si yo borro el cierre, se me pone una señal en rojo y no me permite, digamos, si le diera a buscar me daría un error. Por ejemplo, todos los proyectos que están en esta categoría y vamos a añadir un OR, en este caso, indicando que, por ejemplo, el tipo es Service Desk. De este modo me está devolviendo todos aquellos proyectos que bien están en alguna de las categorías que veis ahí o son de tipo Service Desk. Igual que antes, no se me habilita el Basic Search porque es una búsqueda que no puedo hacer de manera básica y de nuevo sería algo que no podría hacer con Jira. Bien, cuarto ejemplo. Vamos a buscar aquellos que no contengan un texto. Si recordáis cuando os he enseñado al principio la búsqueda de Jira, he buscado proyectos que tuviesen un texto. Creo que utilicé el LEA para buscar. Ahora vamos a suponer que quiero buscar aquellos proyectos cuyo nombre no contiene LEA. Y en este caso me dejo a volver todos aquellos proyectos como digo que el nombre no es LEA. Es una búsqueda bastante interesante ya que puede ser muy útil si, por ejemplo, queréis hacer un cambio masivo de proyecto o estáis buscando proyectos que puedan estar mal definidos. Muchas veces utilizo una nomenclatura para definir a los proyectos. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, nuestras bolsas de horas de soporte, todas empiezan por, pues tienen una nomenclatura, no, para los proyectos. Pues podríamos buscar todas aquellas que no cumplen con ese criterio. Evidentemente también podría buscar, en lugar de que no contengan, pues que contenga el valor. Y en esto me devolvería los proyectos que sí, que contienen ese texto dentro de su nombre. Por último, vamos a ver el ejemplo 5 y es, vamos a buscar proyectos más allá de la categoría o de la tipología. Esto es, los proyectos de Gira, como sabéis, no tienen atributos que permitan categorizarlos o hacer un seguimiento más allá de la categoría o de la propia tipología que da Gira. La posibilidad de tener atributos es una característica de Profils. Por eso, vamos a ver cómo sería una búsqueda, aunque ya has enseñado alguna, cómo sería una búsqueda, por ejemplo, de los proyectos que están en un estado determinado. Pues si tengo un campo que es Status, le voy a decir a Profils que me diga, por ejemplo, todos los proyectos que están vivos, que están en curso. Pues aquí tendría todos estos proyectos. Esto es un paso más al buscador de Gira. En ese caso sí que es una búsqueda que también podría hacer desde el buscador básico, pero bueno, algo del avanzado, porque como decía antes, es mucho más cómodo y más rápido. Y es importante entender que, claro, Gira no te permite hacer ese tipo de búsquedas porque Gira no incorpora ese tipo de opciones, ese tipo de campos en los proyectos. Nada más. Para acabar, digamos, me gustaría dejar algunas conclusiones. Quería enseñaros cómo es el buscador de Profils, cómo mejora el buscador de Gira. Y bueno, simplemente que os quedéis con esas cinco conclusiones. La primera, con Profils puedes buscar de una manera dinámica para luego compartir filtros. Es importante no olvidarlo. Ese current user o buscar por campos empty y no empty, son cosas que luego a cualquier usuario le va a funcionar y le va a cargar de manera dinámica. Buscar proyectos que tienen un campo o un atributo vacío, que no tienen un valor. Mejorar las búsquedas con condicionales, como por ejemplo el OR, incorporar un OR para buscar proyectos que cumplen una condición o que cumplen otra. Buscar proyectos que contengan o que no contengan un texto. También lo podéis hacer. Y luego ya, por último, el tema del autocompletado, que como habéis visto es bastante útil y cuando se ha salido en la búsqueda avanzada, para realmente ir más rápido en todo el buscador, no tenerte que saber la gramática. Poco más. Simplemente comentar que espero que esto os ayude si aún no estáis usando Profils, pues que empecéis a usarlo. Y que, bueno, si hacéis alguna búsqueda o tenéis vuestras búsquedas favoritas o echáis en falta algo, no lo hagáis saber, que estaremos encantados de incorporar nuevas funciones o lo que sea. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.